Para nosotros como facultad hay dos momentos sumamente importantes institucionalmente que es el ingreso de los estudiantes y luego el momento de su graduación porque en realidad son las dos instancias que nos dan cuenta y se materializa el sentido y la existencia de la Universidad Nacional y de la facultad de manera particular. Los estudiantes que hoy nos acompañan, que son alrededor de 200 estudiantes, son inscriptos de casi toda la provincia. Estamos bastante contentos en términos del acercamiento que tuvieron y la repercusión que tuvieron las inscripciones. Y todos los años aspiramos a que realmente el cupo vaya creciendo. Nos interesa mucho poder comentarles cuál es la práctica cotidiana y política de nuestra facultad que tiene que ver con su presencia en el afuera acompañando todos los reclamos que tienen que ver con la defensa y conquista de los derechos de todos los sujetos con quienes permanentemente estamos trabajando, sea para las distintas carreras que se forman en esta unidad académica. Yo creo básicamente mucho en la inclusión y yo creo que todos podemos cambiar un poquito la sociedad con todos los días, digamos. Y yo creo que es una carrera que te ayuda a eso y eso es básicamente lo que yo busco para el futuro, digamos. Escuché que esta facultad específicamente ayuda mucho a eso también, que es muy inclusiva, que está tanto con los estudiantes como la gente de afuera. Además, trabajar en distintos ámbitos y todo eso es lo que te llama por ahí, que no te aburre, digamos. Y bueno, eso es lo que conozco por ahora y lo que sé a lo que quiero llegar. Estuve militando mucho tiempo en un barrio y siento que esa es la realidad que yo quiero cambiar, por eso estoy estudiando esta carrera y siento que eso me va a ayudar mucho porque es lo que yo quiero para toda mi vida. Y digamos que es una carrera que se mete más dentro de la realidad, que sería la sociedad y además uno entiende cómo funciona y de esa manera puede ayudar. Pienso que me va a ir bien, es algo que me gusta. Yo considero que para realmente alcanzar la felicidad en la vida hay que tener un equilibrio entre el cumplimiento de los deseos individuales y los deseos colectivos y creo que la manera en la que se satisfacen esos deseos colectivos es a través de la política justamente. ¡Gracias!